¿Quién no le gustó de la cuenta pública al presidente Piñera? Bueno, mira, cuando él te dice, mira, 20.000 dólares per cápita, lo presenta como un éxito, cuando debería presentarlo como un fracaso. El 99% de los chilenos tiene un ingreso per cápita de 720 dólares. Un 1% tiene un ingreso per cápita de 31.000 dólares. Y el 0,1% más rico de 170.000 dólares. ¿Cómo va a ser un éxito que te digan que el ingreso per cápita en Chile es 20.000 dólares? Cuando 9 de 10 chilenos no terminan el mes con sus ingresos, cuando la mitad de los trabajadores gana menos de 220.000 pesos, cuando el 60% de los que se va a jubilar va a terminar con una pensión inferior a los 100.000 pesos, cuando ni siquiera los que están en la ISAPRE pueden tener asegurada la salud, entonces en materia social no estamos precisamente muy boñados. ¿Qué economía es esta? Porque resulta que si los salarios entonces no permiten pagar ni siquiera el salario de pobreza, entonces esta economía está muy mal. El 80% de las familias viven deudadas. O sea, quiere decir que el 8 de 10 familias no llegan a fin de mes con su ingreso. Entonces uno se pregunta, pero a ver, que alguien me explique este absurdo de la economía más descoyante de América Latina que tiene a sus trabajadores viviendo en esas condiciones y no puede subir el salario mínimo. Lo que hay que tener presente acá es que el salario es una relación política, no es una relación técnica. Es decir, es el resultado de una disputa entre el trabajo y el capital por cómo se reparte el ingreso que genera capital y trabajo. En consecuencia, el problema central acá es que el salario es bajo fundamentalmente por la prácticamente despreciable capacidad política que tiene el trabajo para pelear por una repartición más justa. La otra novedad es la que más estudiantes, pero quiero interiorizar en un tema de los trabajadores. Creo que hay una ley que se conformó en la década de la dictadura por el gobierno de Guzmán, en la cual a los trabajadores, en la cual trabajan por ejemplo 20 años, y si los llegan a despedir solo les pagarán 11 años trabajados. ¿Qué pasará con esas leyes que se hayan promulgado anteriormente en esas épocas de la dictadura? Bueno, nuestra aspiración es que toda ley que haya sido creada bajo dictadura sea derogada y reemplazada por una ley democrática. Es curioso que después de 40 años todavía existan, no solamente están esas leyes, hay 17 leyes orgánicas constitucionales que deben ser derogadas. Por lo tanto, de ahí la importancia de esto que llamamos poner en marcha un proceso constituyente, un poder constituyente, una nueva institucionalidad, una nueva ley que permita ir instalando leyes que sean más apropiadas. El tema del trabajo para nosotros es una cuestión fundamental, porque, como ya yo lo decía anteriormente, si los trabajadores no tienen el poder político para disputar en las negociaciones la repartición del ingreso de lo que se produce colectivamente, entonces la tendencia es que van a perder cada vez más su posición y vamos a ir creando una sociedad injusta, desigual. Cuando termina el gobierno de Salvador Allende, el 60% de la torta era un salario o una remuneración. Hoy día no supera el 35%. ¿Y eso dice relación con qué? Con la pérdida del poder político de los trabajadores para negociar su posición dentro de la repartición, del ingreso. Es una cuestión política. Esas leyes están orientadas fundamentalmente a disminuir la capacidad de negociación y el poder político de los trabajadores y, obviamente, la posibilidad de progresar en esa dirección pasa necesariamente por crear una legislación, un ordenamiento institucional que fortalezca la capacidad de los trabajadores. Por lo tanto, esas leyes, como otras, digamos, como la que prohíbe el derecho a huelga, el código laboral que hay que reemplazarlo por un código de otra naturaleza. Chile tiene hoy día una negociación colectiva circuncrita al espacio de la empresa, derecha a huelga donde se puede reemplazar a los trabajadores, búscame otro lugar en el mundo donde exista eso. Es lo que tiene el capitalismo, a la incapacidad que está experimentando reducciones importantes del proceso de acumulación. Entonces necesitan una nueva gran acumulación y una nueva esclavitud. Esto es lo que están haciendo acá. Aquí hay una muestra. La zona plagada de bosques, desarrollo, nada. ¿Cuáles son los niveles de salario indecente? Yo voy a entrar en La Moneda a conversar, a sentarme con el señor Luxic, con el señor Mate, con el señor Angelini. Yo voy a entrar con los trabajadores, voy a entrar con los estudiantes. Nosotros estamos invitándolos a ustedes a sumarse a este proceso. No vamos a gobernar con ellos, vamos a gobernar con ustedes. La idea, y eso es el desafío ese, y no es solo mi desafío. Lo que dice el profesor es absolutamente correcto. Si no entendemos que debemos revisar las formas de organización, si no entendemos que los cambios los hacen los pueblos, que si no se organizan, si no se movilizan, y hay una desconexión entre la sociedad política y sus gobernantes, entonces se parte para cualquier lado. Cuando tú tienes gente que trabaja 12 horas diarias, y además por el plato de comida, porque cuando la mitad de los trabajadores gana menos de 250 mil pesos, es trabajar por el plato de comida. En Chile se trabaja en condiciones de esclavitud. Las leyes laborales no protegen a los trabajadores, ni del Estado, ni de los privados. Entonces, yo estoy hablando de que el Estado asuma la responsabilidad de la producción de cobre. Para que no se nos confunda el televidente, que hasta ahora ya voy a estar un poco cansado, usted me está diciendo que la gran minería se paga 250 mil pesos el plato de comida. Yo te estoy diciendo que en Chile, la mitad de los trabajadores gana menos de 250. Nosotros como trabajadores hoy día vamos a plantear con fuerza las demandas estructurales que se requieren, los cambios estructurales, un nuevo sistema de pensiones, terminar con las AFP, una reforma tributaria que garantice derechos que hoy no están garantizados como educación y salud, y por cierto también una nueva institucional laboral. Progresos económicos y sociales. Cuando termina la dictadura militar, el 5% más rico ganaba 140 veces más que el 5% más pobre. Hoy día es 350 veces. ¿Progreso social? No es progreso social. La mitad de los trabajadores gana menos de... Momento, momento, momento. No es el 5% más rico. Bueno, pero eso te da una indicación de que la desigualdad ha sido profundizada por la concertación y no ha disminuido. Los trabajadores ganan menos de 250 mil pesos. La mitad de los trabajadores gana menos de 250 mil pesos. Las mujeres, la mitad de las mujeres menos de 205 mil pesos. ¿Progreso? No es progreso. El ingreso per cápita, 20 mil dólares. El ingreso per cápita mensual del 99% de los chilenos, 720 dólares. Eso no es progreso. La concertación mantuvo intacto el código del trabajo. ¿Lo modificaron en un ápice siquiera? Nada. La concertación mantuvo y profundizó la AFP. Mantuvo y profundizó la ISAPE. ¿Dónde están los progresos económicos y sociales que la concertación ha traído a este país? No existen. Hay una regresión social y económica. Vamos a obligar el presupuesto a la educación, de la salud. Vamos a mejorar las pensiones. Todo eso genera demanda. Demanda para una pequeña y mediana empresa que está ahogada porque no tiene mercado. Porque la desigualdad en Chile es tan grande. Entonces, cuando tú aumentas los salarios, cuando tú el gasto del Estado empieza a gastarse más, vas a tener empleo a quienes construyen hospitales, empleo en quienes suministran a los hospitales, empleo para quienes suministran las reparaciones, para profesores, para médicos. Mira, nosotros vamos a hacer inversiones con los recursos del Estado que vienen del cobre. Porque los privados no invierten más después de eso. Los privados, mira, hablemos de los privados. ¿Sabes cuánto se lleva la inversión extranjera? ¿Cuán buena ha sido la inversión extranjera en este país? En los últimos tres años han sacado más de lo que entran. Esos privados, pues, yo aplaudo y le pido al Dios del cielo que se vayan. Porque lo único que han hecho en este país es robar. Solo robar. El Estado tiene los recursos suficientes y el país para hacer su propio desarrollo. Pausa y regresamos. Ese tipo de personas que se han hecho ricos en Chile, que no tienen ningún respeto ni por sus trabajadores, ni por los pequeños empresarios que tienen que... Le van a pagar en seis meses. ¿Quién le paga seis meses el arroz que compra en el supermercado, señor Polman? Ese desprecio por la gente, ese desprecio por la dignidad de las personas es lo que nosotros queremos cambiar. Y cómo lo vamos a hacer. Porque duda de eso nadie debe... Fíjense Andrade, Andrade que parece una sombra del Che Guevara con los revolucionarios que se nos ha puesto. Resulta que como Ministro del Trabajo de la señora Bachelet funcionó con el mismo código laboral. Ese código laboral que prohíbe en Chile el derecho a huelga. Los trabajadores no tienen ese mínimo derecho. De hecho, no sé si ustedes han visto esta escena muy recurrente en nuestro país, en nuestras calles. Trabajadores que salen en las puertas de los bancos, de la AFP, a tocar pitos, cornetas, gritan, bombos, y piden plata para sostenerse en la huelga. Eso simplemente no es derecho a huelga. La empresa sigue funcionando. Pueden contratar trabajadores mientras estos están en huelga. El derecho a huelga hace 40 años que está conculcado en Chile. Y sin derecho a huelga, los trabajadores no tienen la capacidad y el poder político para negociar condiciones salariales mejores. Además, tienen esto del multi-root. Una empresa con varios roots, de tal manera que la empresa negocia con sus trabajadores, los divide por root, y termina negociando con 4, 5, a lo más 20 trabajadores. No hay posibilidad de negociar por rama. Entonces, todo apunta a dividir a los trabajadores. Todo apunta a pulverizar su poder político, porque tenemos que entender que la cuestión económica que unos señores con Business Administration, Ph.D., que speak in English, nos dicen que son cuestiones técnicas, no lo son, pues. No lo son. La economía no es una cuestión técnica. La distribución de la torta económica es una cuestión política. Cómo repartimos el ingreso que generamos como país una vez al año es una cuestión política. Y si los trabajadores no tienen poder de negociación, entonces sus salarios bajan. Esta es una ley física. A mayor poder de negociación de los trabajadores, los salarios suben. A menor poder de negociación, los salarios bajan. Y además, como contrapartida, a mayor poder de negociación de los trabajadores, el lucro y las utilidades bajan. Y a menor poder de negociación de los trabajadores, el lucro y las utilidades suben. Obvio, de sentido común. Dos más dos, cuatro. Menos en Chile, que es tres. No sé por qué. Porque acá han invertido el sentido común. Aquí pedir derechos, exigir derechos, demandar derechos, es un delito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video